Lo que soy dos, a darme una vez. Baja esto, tío. Eh, coño, no me bajes a mí, hijo de perra. Si te bajas esto, me bajan a mí. Cuidado esta hostia tremenda. Madre mía, yo no sé si vamos a encontrar camino. ¿Cómo que no vamos a encontrar el camino, chavales? A los dos llegábamos, ¿no? Yo no te he dicho a qué hora, de la PM o AM. Tú tienes que currar, ahora te digo nada. Sí, pues darme las mierdas. Bajarme la valla de espacio. Oye, pero ¿por qué me queréis matar? Cuidado, eh. Joder, vaya. Ahora tengo que darle la vuelta a la bici porque me parece más mal. ¿Y cómo vas a subir ahí tú? Ya. Pues trepando. ¿Dónde vas a ir? Por ahí. Estoy haciendo más brazos. Subela. Trata, trata de subirla, Carlos. ¡Qué latido, bro! Esa mierda. Esa mierda. ¿Te la has perdido? Sí. ¿Y dónde? Ay. Seppi, por aquí está más fácil. Sí, por tanto ya hay una piedra que está ahí. Estábua. Tienes que… Pero ahora me pongo atrás para atrás. Uy. ¡Pero ahora no tengo que verlo. ¡Uy! ¡Pero qué pincho estoy aquí! ¡Hostia, estoy encerrado! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Qué de pinchos! ¡Y a dónde me agarro! Oye! No he necesitado mi palo, güey. ¡Aaah! ¡Dios! Esto no es lo mismo contarlo que vivirlo, eh. Bien, chavales. Cuando os pase esto, no os agarréis a los árboles escondidos. Estamos para que vengan los zombis ahora, eh. Compraros buenas ropas. ¿Qué haces? El cabrón con las bicis. ¡Aaah! Yo me he arañado toda la piel. Cuidado, Fabi. Voy a abrir el camino. Sí, claro, pero... Después de la cosa que te has dado... Yo mira como voy sangrando por toda la pierna, no pasa nada. Bueno... ¡Ya! He pinchado. ¡Ja, ja, ja! ¡Pistado ya! Que sepa es que hay una valla ahí que no vamos a poder pasar tampoco. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Bien!